Ahorita ya voy a comenzar a cocinar Y me doy cuenta que cuando uno se viste de negro Se ve más delgado Creo que de ahora en adelante se me ven de negro Ya van a saber por qué Aquí están mis pequeñuelos Alía me le presté un ratito su Su El Nintendo DS Y Katherine está ahí Tranquila por fin Voy a comenzar a cocinar Voy a prender la luz de aquí Hoy voy a hacer Pasta Pasta con Brocoli Voy a poner de este lado También le hice a Liam Una pasta de esta A mí no se me antoja mucho Miren aquí Ese secó un poquito Pero eso me pidió él Eso fue Ay, se me cayeron las tortillas Eso fue lo que él me pidió Y Pues eso le hice Voy a hacer esta pasta Que es vegetariana No vegetariana Es Sí, sí, sí Vegetariana La que le hice a Liam era integral Esta es vegetariana La integral no me gusta mucho Pero pues Él como que no No le encuentra mucho el sabor Como que no De que casi no comemos pasta regular De la blanca Entonces no No le diferencian El sabor Pero pues sí Esto es lo que voy a cocinar Oye, eso lo voy a hacer En crema Alfredo En salsa Alfredo Le llaman Esta ya la compro hecha Porque Para más rápido amigos Hashtag Soy una mamá floja Es que sí Últimamente he andado muy floja Sí Es un poquito más de tiempo Cuando Tienes que hacerlo Compré dos Para que no vaya Miren aquí Él ya está comiendo su pasta De nuevo Compré dos Para que no vaya a quedar Tan Así tan Tan seca Entonces sí Ya voy a comenzar Aquí a cocinar La pasta va a llevar Miren esta es la pasta De Liam Les digo Es este Integral La de la Yo prefiero la vegetal Sabe más rica Bueno como que No le encuentras mucho La diferencia Con la blanca Entonces si mi pasta Va a llevar Hongos De hecho tengo esta receta En mi canal de cocina Mi canal de cocina Se llama el menú de Mariana Para los que no saben Y este Lleva hongos Brócoli Y ya la Pasta La crema Alfredo Entonces sí Eso es lo que voy a preparar En eso voy a andar Ahorita voy a cocinar Rápido Ahorita que la pequeña Está un poquito tranquila Ya casi está todo listo Amigos Miren ya estoy Aquí Cociendo el pollo Y no lo tapo Para que no le saque Mucho jugo Porque después Este queda muy Todo el jugo Tengo que esperar Que se consuma Y se seca Entonces prefiero No taparlo Y bueno Ahorita que se cose Con su propio caldito Ya después Ese caldito Se va secando Y deja sabor Y al último Agrego los hongos Miren aquí ya tengo El brócoli El brócoli Lo herví Y ya Lo herví solamente Durante un minuto Una vez que comienza a hervir Cuento un minuto Y la apago La pasta la dejé El tiempo que decía En la cajita Y este Y ahorita les muestro Y ahorita les muestro Esta es la barra Que yo compro No sé por qué Pero siempre la he comprado No he probado otras Pero pues sí ya Casi termino Ya una vez que está el pollo Lo voy a poner aquí Y voy a agregar Los hongos Con eso que se quede El saborcito del pollo Agrego los hongos Ya después la salsa Revuelvo todo Y listo Así es como quedó La pasta Miren ya La voy a apagar Con trabajos y cupo Aquí miren Pero ya Ya la voy a servir así Les recomiendo Que la hagan Cuando ya la van a servir Así para que sepa Bien rica Y no se seque tanto Caten está Está con su papá No se preocupen Siempre es bien Chilloncita Pero sí ya Ya voy a A servirme Uno quería entrar A dieta amigos Y miren Sergio me trajo Unas donas Es que no me gustan Mucho las de Dunkin Me comeré Tal vez esto No se ve muy apetito A mí me gustan Las donas mexicanas Que también Hacía azúcar Y todo eso No se ve como están Donas O se ve que está rellena Esto Pero mejor como este Este es Hola amigos Voy a ir al super A comprar Algunas cosas Miren Aquí es donde dejan El correo Ya tiran La carta Pero luego se equivocan Y las viajan En otros lados Es por eso que Que reviso Que no vaya a ver Una carta Mira Ya andamos aquí Comprando Miren todo lo que llevo Mucha fruta Mucha Ando aquí ya Sacando la verdura Y la fruta Que compré Creo que esa es Toda la fruta También compré Más cosas Pero no Este pollo Y todo eso Miren Compré unas Grasberries Bueno cebolla Y todo eso Brócoli De estos No recuerdo Cómo se llaman Manzana Naranja Zanahoria Zanahoria es para Hacerme unos jugos O sea manzanas Para comérmelas Así en la noche O cuando tenga hambre Jengibre Porque voy a hacer A lo mejor unos jugos Jengibre Y ¿Cómo se llama esto? ¿Quieres una? Ok ¿Quieres? Ok Ahorita las lavo bien Ok Ajá Compré este Toronjas También para hacer jugo Limón Para hacer agua de limón Con chía Y tomármela Ajá Este para hacer jugos Se me olvidó el nombre Perejín Cilantro Porque eso para cocinar Lo utilizo Jitomates Mandarinas Plátano Y unos pepinos También de este lado Miren Compré unos cereales Estas cajitas Cajitas Digo bolsitas Que son para Guardar la fruta Ahorita les voy a enseñar Cómo Y espinacas Para hacerme algunos jugos Pero si casi Eso fue todo lo que compré Leche Y todas esas cosas Que ya De siempre Lo que voy a hacer Es lavar alguna fruta Y meterlas aquí Ya picadas Y peladas Para solamente comérmelas Y ahorita les muestro Cómo va Y miren Así fue como quedaron Mis bolsitas Tienen manzana verde Kiwi Pepino Mandarinas Y No recuerdo Cómo se llaman Estas en español Raspberries Esto es lo que contiene Cada bolsita Esta nada más Me la voy a comer Así como para Comer un poco de fibra Tal vez después de hacer ejercicio O incluso antes Porque ya ven que a veces Como que te duele la panza Si haces ejercicio Con este Si tomaste agua Pues esto no contiene No contiene mucha agua Ni es tan pesada Entonces si miren Todas traen lo mismo Así que son Dos Cuatro Son seis bolsas A lo mejor me las termino Antes de la semana Porque tampoco pueden durar mucho Porque ustedes saben La fruta como que se comienza a podrir Pero si le voy a dar A lo mejor Una o dos A Sergio Para que Para que se lleve al trabajo Alguna va a ser para Liam Le de una o dos Porque ustedes saben La fruta luego Luego se echa a perder Entonces si Así es como las preparé Tal vez ya después Prepare otras más Siento que así ya es mucho más fácil Porque no vas a tener Que estarlas pelando Y nada más agarras un tenedor Te las comienzas a comer Así que vamos a guardarlas En el refri Miren amigos Lo que nos vamos a comer Yo y Sergio Unos pepinos Con manzana y kiwi Con un poquito de limón Ahorita le voy a echar Y tajín Que no puede faltar Gracias Gracias Ahí está ya el hombre Ya vino por sus Apenas les iba a publicar Una historia Para que vieran el vlog Pero se me apagó Mi teléfono Así que ya Voy a seguir aquí Este Guardando las cosas Porque Mucha bolsa tengo Aquí tengo mi topercito Donde meto todas las bolsas Yo sigo con mis pantuflas Ay sudan mucho Mis pies con ellas Pero no Siempre se me olvida Buscar en internet Para comprarme unas changas Pero a ver si ya pronto Miren Me pinté mis uñas Ok Creo que ya se las enseñé Mi casa es un caos Amigos De aquel lado está limpio Ay pero de aquel lado Aún tengo Las compras de De este Que fui a hacer Ya ando bien motivada Ya Pienso que mañana es lunes Pero no Eh Mañana es domingo Y yo ya preparé la fuerza Tal vez comience desde mañana A comer saludable Pero para hacer ejercicio El lunes ya comienzo Les voy a contar mi plan Eh Ay Mi maquillaje se me rebó Pero ignórenlo Eh Mi plan es Voy a comenzar Haciendo ejercicio Cardio Para agarrar un poco de Siempre se me olvida esta palabra De condición Porque mi condición está fatal Amigos Subo tres pisos Y me canso Como todo el tiempo estoy encerrada Y ya no es tanto por la bebé Más que nada es por el frío Allá afuera hace mucho frío Apenas Casi nos congelamos aquí en Nueva York Bueno Estuvo más feo en Chicago Y en otros estados Pero Se sintió súper frío amigos Ayer Yo dormí en la sala con mis hijos Y Sergio en el cuarto Porque el cuarto está helado Más que nada como Nuestro Eh Cuarto está en la mera esquina De lo que es el edificio Es donde Las paredes son de Son de cemento Y es más frío Aquí en la sala Está más grande Y está más caliente Porque tengo creo que dos calefacciones Este tubo El de allá Entonces está más caliente aquí Y yo dije no Yo me voy a dormir aquí Porque me da mucho frío Yo soy muy friolenta amigos El día me da muy friolento Pero bueno Volviendo al tema Ajá Voy a comenzar a Hacer ejercicios cardio Les compartí unas fotos en Instagram Pero para los que no tienen Instagram También se las voy a dejar En mi página de Facebook Así que En la parte de abajito Les voy a dejar mi Facebook Mi página de Facebook Se llama Mariana Keepers Así que Vayan para allá Ahí les voy a compartir las fotos Cuando estén viendo este video Por si quieren animarse Yo voy a hacer De las fotos que les compartí en Instagram Y les voy a compartir en Facebook De esas fotos Ahí muestran algunos ejercicios Así que yo voy a hacer de esos Yo voy a hacer mi propia rutina Como para quemar carne De los que yo creo que son Así como que mejor Para quemar grasa Agarrar este Agarrar condición Porque les digo Está fatal mi condición Estoy segura que Se me va a subir y bajar la presión Cuando esté haciendo ejercicio Bueno Voy a comenzar de poco a poquito No, tampoco me voy a exceder Ajá Ya que O sea Ese es mi plan ¿No? Recuperar mi condición Bajar un poco de grasa corporal Y este Ya después de eso Que yo vea Que ya bajé un poquito Esperemos que sí Este Voy a comenzar a hacer abdominales A enfocarme más Ya me estuve Tocando No crean No crean que de esa manera Sino mi abdomen Lo que es esta parte Para ver si Mis abdominales ya se cerraron Porque las abdominales Son dos músculos Como líneas En cuadritos Este Que se abren Cuando estamos embarazadas Por el bebé La presión Y todo eso Entonces Después de la Tarda más o menos 40 días En que se cierren En que vuelvan a su lugar Más que nada Entonces Antes de eso No puedes hacer ejercicio Ningún Que yo sepa Ningún doctor te lo recomienda Entonces tienes que esperar Hasta que se cierren Y ya En alguna cita que tengas Pregúntale a tu doctor Que se te puede tocar Para ver Este Si ya están en su lugar Las abdominales Y puedes comenzar a hacer ejercicio Yo ya me tengo que Se me olvidó preguntarle Y ya me toqué Bueno Me ¿Cómo se puede decir Es que esa palabra Escucha muy feo? Se escucha muy No sé cómo Ajá Te acuestas Y pon tus dedos En lo que es tu ombligo Más o menos Un poquito arriba Pero en medio Entonces Levántate Y vas a ver Que esas O sea Como que cuando Pongas tus manos así Aplástale aquí Entonces a la hora De levantarte Como haces un poco De fuerza Contraes los músculos Y ahí te das cuenta Si ya están cerrados Si ya están así Como que menos de tu dedo O sea Como que aplastan tu dedo Quiere decir que ya Están en posición Y si todavía no sientes esto Pues quiere decir que no Que claro También Algunos de ustedes me dijeron En Instagram Más que nada Que ya querían comenzar Hacer ejercicio Una de ustedes O me dijo No Me dijo Que me recomiendas Y que apenas tiene 14 días de aliviada No amigas Tienes que esperar Después de tu cuarentena Incluso yo esperé mucho más Ya son dos meses Dos meses Y una semana Más o menos Este Porque si En esa parte Si yo digo Y si mis abdominales Todavía están abiertas Y dicen que es un poquito malo Si te quedan abiertas Si están muy abiertas Todavía Con el ejercicio La fuerza Te puede salir una hernia Entonces Ese era mi miedo Ya me revisé Como tres días seguidos Y yo Segura que aún siguen ahí Segura que aún siguen ahí Si ya se abrieron Pero no Si ya Ya están ahí Entonces si amigos Ando bien motivada Un tip para que se motiven Por ejemplo Yo en Instagram Sigo a modelos No a modelos A personas que Se dedican a eso De hacer ejercicio Y pues me inspiro un poco Aunque luego Están como que demasiado marcadas Yo no quiero estar así Que digas tú Mis musculotes No yo nada más Como que Lo que me importa Así como que me obsesiono Y si Tengo un problema con eso Bueno no tanto así Porque No estuviera así ¿Verdad? Los abdominales A mí me encanta Que tenerlos marcados Que se vean Incluso me gusta Hacer fuerza Y pegarme Ahorita están más aguados Que nada Bueno Es que tengo una capa de grasa Se podría decir Porque eso Eso es todo esto Amigos Es una capa de grasa Los músculos están Más para atrás Ay amigos Miren Estoy bien cuadrada Le contaba a mi cuñada No a mi concuña Y dice No pero no te ves cuadrada Le digo ¿Cómo no? Ay que trauma Amigos Que trauma Y luego cuando engordo Se me hace una papada Miren así Bueno de por si Este nunca ha sido mi ángulo Pero si cuando engordo Engordo de la cara Que claro En mi embarazo Estaba más hinchada Y muchos de ustedes Me dicen que adelgace Pero no En realidad Me deshinché Porque estaba muy hinchada En el embarazo Pero pues sí Esto es principalmente Mi problema Esto Y les voy a contar Otra cosa Hace ratito Hace ratito Antes de ir al super Me puse un pantalón De los que me quedan Aún me queda Y me cierra Porque es un poquito Aquí arriba A la cintura Y este Pero de las piernas Me apretaron Porque al subir de peso Pues las piernas Te engordan Las pompis Eso sí En eso no tengo problema Porque pues sí Como que mis pompitas Me crecieron Y cuando uno enflaca Pues pum Queda como tabla Entonces Es lo único Que no me quejo Y por esa parte Me gusta haber engordado Un poquito Pero pues Esto sí Como que me baja La autoestima un poco Entonces Ajá Les contaba de pantalón Me lo puse Y ahí estoy yo Como que Abriéndome de piernas Para que se estirara Porque tampoco Quería andar así Como tan mal Mal apretado Entonces Abrí las piernas Muy fuerte Y me agaché Sí Está roto mi pantalón Ya lo vieron Y tras Que se rompe Se me rompen En las pompis Amigos Como que lo estiré mucho Y es un pantalón Que me gusta mucho Amigos Así que ni modo Pero bueno Oh también ¿Se acuerdan los pantalones De Fashion Nova? Ah Me encantaron Nada más que no te debo El tiempo De grabarles Ese Ese video De Un haul De compras Ay amigos Ya no me da mucho tiempo Pero ya Tengo que Tengo que Volver con esto De A mi canal de belleza Porque ya tengo como Desde que nació No he subido ningún video Ahí Para las que no saben Tengo un canal de belleza Muy muy abandonado Y también tengo un canal de cocina Mucho más abandonadísimo Que nada Pero pues vayan a verlos amigos Vayan a verlos Para que no ande tan abandonado Ahí el canal Pero si ya este Poco a poquito Me voy dando tiempo Les digo Todo el tiempo Les digo Les repito lo mismo Pero es que así es Cada día me voy acoplando más Por ejemplo Ahorita ya sé la rutina con ellos Ya sé cómo se despiertan Ya sé que la nena tiene Cada cuánto duerme Más o menos No es exactamente Tiene un horario de dormir Pero ya más o menos Digo ya se despertó En unas dos horas Se va a dormir Porque ya se la pasan Más tiempo despiertas Eso sí Conforme van creciendo Tardan más despiertos Entonces sí Pero les digo Los pantalones Me encantaron Se los recomiendo Mil por ciento Es una buena tela Y no No me están pagando Por ese video Bueno fuera Para que me hubiera salido gratis Porque sí Me gasté como Hasta ellos no están muy caros Me gasté como Terminé pagando Como ochenta Hay que cerrarlo En noventa dólares Son seis pantalones Pero había un código De descuento Y me llegaron Bien rápido Ajá Bueno yo pagué Compré más de setenta dólares Para que el envío Fuera gratis Pero entonces Utilicé un código De descuento Del treinta por ciento Y después resultó Que eran sesenta dólares Sesenta dólares Lo que iba a pagar Entonces terminé Comprando más pantalones Para que no me cobraran El envío Porque cobran como Siete dólares O más Y pues yo digo Mejor me compro Un pantalón Y así ya no pago El envío Eso es lo que hacen A eso le llaman Marketing Entonces si estoy Encantada con ellos Ya quiero ponérmelos Me quedaron bien Siento que si inflaco Un poquito Aún me siguen quedando Les digo No es así de que digan Quiero enflacar Tampoco estoy tan gorda Que digamos Pero pues si Esta parte de aquí Este Es como que Lo que me baja El autoestima Como que No me siento bien Conmigo misma Y tampoco es así de que Ya Me deprima total Pero pues si Como dicen Si puedes hacer algo Para estar Bien con tu cuerpo Bien contigo misma Hazlo Así que Hazme bien motivada Compré ejotes Voy a hacer ejotes Se me olvidó traer Los Se me olvidó traer Los hongos Bueno eso lo voy a hacer Con pollo Incluso tengo la receta En mi canal de cocina Voy a hacer Pollo A limón Con ejotes Y hongos También Que otra cosa Pollo Frito Con brócoli Si Si eso Y tal vez Arroz Y de hecho Ahí tengo arroz Integral A lo mejor Hago arroz Integral O arroz Regular No sé Porque tampoco Es que me vaya A poner a dieta No me puedo Poner a dieta Porque tengo que comer Bastante Por la leche Bueno no Bastante O sea Lo normal Pero pues tampoco Es de que digas Tú me voy a comer Nada más Pura fruta Porque pues no Tengo que comer Proteína Y fibra Y carbohidratos Ajá Y no recuerdo Qué más compré Entonces sí Compré pan integral Y todo eso Les digo Simplemente voy a comer Más saludable No es de que me vaya A poner a dieta Porque pues Yo creo que no es recomendado O no sé Hacer dieta Estando embarazada Embarazada Bueno Embarazada tampoco Digo Amamantando por la leche Ando con la misma blusa De ayer Porque a veces Luego me quito Las playeras Y para dormir Me pongo otras Más cómodas Que sean de tirantes Para a la hora De amamantar Sea mucho más fácil Entonces luego Me la vuelvo a poner Esta Porque pues no Me la ensucie mucho Y luego salgo en el video Varias veces Con la misma blusa Pero pues es por eso Amigos Porque me la quito Y para dormir Me pongo otra de tirantes Y luego me la vuelvo a poner Por cierto Algunas de ustedes Me dijeron Que les platicara Sobre el desarrollo De mi pequeñuela De catering Ahorita está dormida Es por eso que me vine Hasta la otra esquina Del apartamento Para que no me escuche Porque luego la despierto Y este De hecho Debería ya estar Haciendo aquí Limpiando Sergio fue aquí Con mi cuñado Mi cuñado vive aquí A un ladito Se llevó al día Y le dije Si llevo el teléfono Ahorita me voy a poner A limpiar Y miren Ando aquí chismoseando Con ustedes Pero bueno También ya extrañaba Las extrañaba Yo también a ustedes Y claro Leer sus comentarios Algunos de ustedes Me mandaban mensajitos Por Instagram Mariana ¿Por qué no has subido video? ¿Cuándo vas a subir video? Y yo así Ay gracias amigas Gracias por extrañarme Me hacen sentir especial Y Ay Te coloqué E incluso también Aquí me comentaban Mariana ¿Cuándo vas a subir video? No tienes Muy abandonadas Pues aquí estoy También yo las extrañaba A ustedes De verdad Platicarles Pero bueno Les voy a platicar Sobre Catherine Bueno Lo que más o menos Me acuerdo ahorita Ya cumplió dos meses El 28 de enero Pues esta mujercita La acuesto así En una almohada En algo Para que esté Un poquito de frente Se quiere levantar Así enfrente Yo la jalo De sus brazos Y puede muy bien Pero luego veo Que ya está así Como que Así nada más Y se llega al suar Y se va del lado Un poquito Y yo digo Wow O sea me sorprende tanto Obviamente todos los niños Son diferentes Pero siento que Ella va a ser Como que más Activa Que el día Liam Y es bien platicona Liam No platicaba nada Hasta la fecha Liam es demasiado Demasiado Le tengo que sacar Las palabras amigo Ya se dieron cuenta Liam es Le platicaba a una de ustedes En los comentarios Liam es como su papá Como que bien tímido No es de mucha plática Y yo Ya se dieron cuenta A mí me hasta por Yo hablo hasta por los codos Como dicen Entonces siento que Ella va a ser como yo Bien bien platicona Que se la podría pasar Horas hablándole a una cámara Como yo Ajá O sea me doy cuenta Que son bien diferentes Los niños Y es por eso Que nunca hay que comparar Luego muchos de ustedes Me dicen Oh que esto Que el otro Que esto Que el otro Pero pues no es bueno Comparar Incluso yo no comparo A mis hijos Pero si me doy cuenta Que con ellos Me estoy dando cuenta Que no todos los niños Son iguales Por ejemplo Ella es bien Como que Está muy muy despierta Y Liam como que Si era más flojito Dormía un poquito más Y ya no se despierta Y está ahí moviendo Rápido Que dicen que las niñas Hablan mucho más rápido Que los niños Ya lo comprobaré Y de igual manera Caminan más rápido Quién sabe si sea cierto Pero estoy viendo Que ella así como que Les digo Es más activa Más despierta Ella ama A su hermano Y van a decir Mariana Es una niña Como te vas a Es una bebé de dos meses Como te vas a dar cuenta Que lo ama Lo busca mucho Por ejemplo Liam se le pone a un lado Y voltea Ella se está riendo con él Y se va para el otro lado Liam y voltea Le encanta verlo Incluso cuando Liam Anda en su mundo Ahí brincando Así a ella le gusta verlo Y se rey O sea De verdad que no hay ¿Cómo les diré? No hay palabra Para Para Describir Ese sentimiento Que una mamá Siente Al ver a sus dos niños Tanto a ella Como que A pesar de que está súper chiquitita Como que lo busca Y se rey con él De igual manera Él Es súper amoroso Con ella Hasta eso Nunca Se ha puesto celoso Por ella Bueno Veo que se pone celoso Con Sergio Cuando Sergio la agarra Como que sí Como que se le queda viendo así No celoso Pero como que sí se siente Y es algo que yo siento feo Y yo le digo Voy papi conmigo Y ahí lo estoy abrazando O sea Mi prioridad siempre ha sido Aunque la niña está chiquita Es que él No se sienta Reemplazado Como les dije Que en otro video Era mi peor miedo Y siempre hago eso Que no se sienta reemplazado Siempre cuando estoy amamantando a la niña Y veo que se me queda viendo Le digo Ven papi Y ahí lo estoy abrazando A los dos Pero pues si les digo Es un sentimiento hermoso Verlos juntos Ver como que Verlos en su Ay se me acabó la memoria Y acabo de borrar un video Que no tenía que borrar Que era parte de este vlog A ver si ahorita puedo recuperar En la computadora Con un programa que tengo Pero que le estaba diciendo Oh sí De verdad que es Súper bonito Verlos Ver a tu niño mayor O a tu único hijo Hace unos meses Era mi único hijo O sea Verlo en esa faceta De hermanito Así como que Es súper bonito Luego viene mi cuñado O así vienen a ver a la bebé Le dice Oh me llevo a tu hermanita Y él no Así como que No es mía Pero pues si les digo Es algo súper bonito Que claro Para las que Luego me dicen No es que yo no me animo A tener un segundo bebé Piénsenlo bien Porque Es algo hermoso Pero pues si es difícil Ahorita como que Yo ya pasé un poco Esa Esa etapa La más difícil Diría yo Si esa Y cuando le salen los dientes Es como que La más difícil Porque Sufren mucho No todos los bebés Liam No sufrió tanto Pero pues si Entonces Siento que Esas han sido Mis dos etapas Más difíciles Y ahorita amigos Porque Liam Le platicaba a Sergio Como que Eso de los terribles dos Que le llaman los terribles dos Que los niños se ponen así Muy berrinchudos Y todo eso No la pasé tan difícil Con Liam Como que fíjense Que no es tan berrinchudo No Era Perdón Corrección Era tan berrinchudo Se me está volviendo amigos Bien berrinchudo Lo regaño Y Y la hace así como que Metorea Así decimos en México Se enoja de que lo regaño Luego le digo Junta eso Y no O dame eso No Ay no amigos Lo vieron O sea Es un niño Es un niño bueno Que no voy a decir de mi hijo Pero es un niño tierno Cariñoso Ay pero Como me hace enojar amigos Luego le digo Eso sí Cuando le digo Tráeme esto Tráeme lo otro O cuando es algo Para su hermana Ahí sí Por ejemplo Cuando la voy a cambiar Me gusta involucrarlo a él Sí Bueno Porque él quiere Le digo Papi tráeme un pañal Y va y los trae Porque él los puede alcanzar Tráeme un pañal Y las voy Y piso las toallitas Y va y las trae Y claro Yo cambio a la bebé Pero sí como que lo involucro En esas cosas Pero hay veces que Le pido algo Y no Así me dice No Y yo Ok Como que trato de De no enojarme con él Pero hay veces que no puedo Es que amigos Los niños son expertos En sacarte dos casillas En hacerte enojar Pero pues O luego hacen cosas Por ejemplo Luego me pasa Que hace travesuras Y te quiere ganar la risa Pero no puedes reírte Porque yo digo Si me río Él le voy a dar el mensaje De que está bien lo que hizo Es algo gracioso Que pueda hacerlo Pero no así No recuerdo Que hizo la otra vez Que yo Así estaba así Como que Me querían reír O sea A carcajadas Pero dije Ahora sí que soy la mamá Tengo que imponer el orden Y este Lo regañé Le dije No tienes que hacer eso Porque a veces Si le levanto la voz un poco Porque hay amigos Es que de verdad Que te sacan de tus casillas Por más que uno quiera hacer Una mamá Muy paciente A veces No puedo Pero bueno Ahora sí que estoy pagando Todo lo que hacía yo de niña Pero sí Volviendo al tema Siempre me salgo de tema Ya me conocen Ustedes ya me conocen Este Para las que me preguntan Que Mariana No me animo Y todo eso Piénsenme bien amigos Muy muy bien Ahora sí que tener un hijo O si vas a tener Quieres tener un hijo Por primera vez Un hijo No es cualquier cosa Es una responsabilidad Enorme 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 Y este Pero es la mayor felicidad O sea Se compensa Es difícil Pero la felicidad Gana Gana Como que Un hijo es lo más hermoso Que te puede pasar en la vida Y las que no son mamás Van a decir Ay como exageran con eso Pero hasta que no lo vives Te das cuenta Te das cuenta que sí Te das cuenta que Es lo mejor que te pasa En tu vida Es lo más difícil Y lo más doloroso El parer un hijo O por cesárea Porque me han contado Que duele horrible También la cicatriz Es un dolor horrible En cualquiera De las dos formas Tanto la recuperación De la cesárea Y el dolor de parto Ahora sí que ya lo viví Y quedé traumada Pero es la cosa Más hermosa De verdad Que no A los hijos se les ama De tal manera Que no se explica uno Pero pues sí Es difícil Hay gastos Hay momentos difíciles Donde ellos Se ponen rebeldes O luego no quieren dormir De bebés Entonces Pero bueno Uno nunca está preparada Para eso Obviamente Hay personas que no se preparan Salen embarazadas O se embarazan accidentalmente O sin buscarlo Y de igual manera Más no sus hijos Ya sea una persona Que ha esperado un bebé Por mucho tiempo O una persona Que sale embarazada Accidentalmente O bueno Que no se cuida Obviamente Este Vamos a amar De igual manera A nuestros hijos A si lo hayamos concedido Por accidente Por descuido O porque lo aprendíamos mucho Siempre va a ser difícil Pero lo más hermoso De la vida Pero bueno Ya me estoy poniendo Muy cursi aquí Así que Y yo creo que ya Con esta plática Ya les saqué Un blog entero Yo pensaba Juntar este blog Con el de mañana Pero no Está bien Sirve que así Platicamos más Porque en el blog pasado No les platiqué mucho Es que luego amigos Ando bien fodonga Y es que mis labios Si no tomo agua En un ratito Se me Se me secan Horribles Yo no sé por qué Yo no sé si será ¿Es que la bebé ¿Es que la bebé Toma mucha leche? O porque trato De tomar agua Pero es que también En tiempo de frío No me da mucha sed Entonces Pero trato de tomar agua Lo más que puedo Y luego traigo mis labios Horribles Amigos Ahorita los traigo Pintados Y no se me ven Pero otros días No Y luego ando Bien fodonga Amigos Es que me da pena Ya con ustedes Ya me vieron En mi peor faceta De fodonguismo En mi cuarentena Y todo eso Pero bueno Ya Ya tenemos confianza Ya me han conocido Bien fodonga Y pues ahora dije Bueno es que me arreglé Ahorita No es que les dan arreglada Me dio una manitita Así como que De gato Porque fui al supermercado Le dejé a Sergio A los niños Porque está bien frío Y afuera amigos Ahorita que salí Sentí demasiado frío Y ha hecho Ha estado peor Tanto que Que en unos lugares Prohiben salir Porque prácticamente Te puedes congelar O te pueden congelar Tus extremidades Tu nariz Y todo eso Ahorita que salí Estaba bien frío Y no me quiero imaginar Cómo estuvo Entonces me Dije Me voy a arreglar Un poquito Porque Traigo unas ojeras Y no Y es que traigo Rimmel De ayer De ayer Ayer me puse rimmel Y este Se me corre Entonces No No me lave muy bien Mi cara hace rato Me maquillé así Bien rápido Para irme Porque si me tardé Si me tardó algo En escogiendo la comida Viendo que voy a comprar Y disfrutando Mi pequeñito momento A solas En el super Y iba escuchando música Y yo bien Escuchando música Viendo que compraba Como que esos son Mis pequeños momentos Para mi sola Nos damos cuenta Que ya Que ya somos señoras Cuando nos pasa eso O cuando vemos Sartenes nuevos Y queremos comprarnos Ahí nos damos cuenta Que ya somos señoras Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí Me voy a despedir De este vlog Ya les platiqué Un poquito de todo Este ya Mañana es domingo Lunes Vamos a comenzar Anímense Anímense conmigo Yo sé que Ustedes pueden Ustedes pueden Vayan a mi instagram Descarguen las fotos Hagan algún ejercicio De los que les mostré O hagan ustedes Su propia rutina De esos ejercicios Que ustedes vean O váyanse a correr Yo aquí no puedo Porque me congelo Allá afuera Bueno no me congelo Pero No da ganas De salir a correr Con ese frío A mi me encanta Era correr A mi me encanta Era correr Hace tiempo Cuando estaba más joven Con mi hermana Nos íbamos a correr Aunque yo era un palo Amigos O sea literalmente Un palo 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 Pero pues yo iba a correr Ahora sí que la condición Y este Siempre me ha gustado Correr Correr Y caminar No sé Me gusta mucho caminar Nos íbamos caminando Bien lejos Y regresábamos Pero bueno Ya las voy a dejar Porque ya se me va a acabar Mi memoria No he borrado videos Entonces Anímense amigas Anímense ustedes Puedan Hay que ponernos Más buenonas Este Porque ya viene el calor Bueno Depende de donde vivas Ya en unos meses Comienza el calor En Hasta mayo Así que aún tenemos Algunos meses Bueno aquí donde yo vivo Hasta mayo No sé en otros lugares Así que aún tenemos Para Tiempo Para ponernos En forma Ponernos Más Ricachonas Ya los voy a dejar Anímense Cuéntenme si se animan Conmigo Espero que hayan tenido Un día súper bonito No olviden seguirme En instagram Y en facebook Si no tienes cuenta Aquí en youtube Puedes seguirme En facebook Ahí les publico Todos los videos A veces se me olvida alguno Pero voy a tratar De publicar Cada que suba un video Publicarles ahí Que ya Que ya subí nuevo video Para las que no tengan Cuenta aquí en youtube Así que bueno Ya Ya me voy a callar Ya mucha plática Ya voy a seguir Con mi quehacer Es que no quiero hacer Mi quehacer Por eso estoy aquí Chismeando con ustedes Pero pues El deber me llamo Así que Bueno Nos vemos para la próxima En otro vlog Ok Bye